¿Qué significa para mí mi cabello? Mi cabello significa resistencia, poder y amor. Y por último, resiliencia cultural. En algún momento de mi vida fue muy complejo aceptar mi cabello, la textura y la forma. Y a medida de los años me di cuenta de que mi cabello no era malo, que la mala era yo por rechazar mi cabello. Entonces, por eso digo que es resiliencia y amor, porque cada día lo nutro y hago lo mejor para que él se vea espectacular.